¡Qué linda que es! ¡Es re linda esta chica, bolada! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Esta lee novela Shuri! Y después no se da cuenta que le gusta la amiga. ¡Boba! Dios mío, por favor, me ponen mal. Estas dos me ponen mal. Estoy tensa. ¡Ay! ¡Siempre lo supo! ¡Siempre lo supo! ¡Ah! Bueno, se viene. Yo acabo analizando que son novias en la vida real. ¿Por qué lo hace todo tan romántico? ¡Ah! ¡Tan tierno! ¡Ah! ¡Ay, mi corazón! Yo pensando, esta será una serie juvenil. ¡No! Me afectó el cerebro. Folky, te amo. ¡Te amo, Folky! ¡Es tan tierna! ¡Son tan adorables, bolada! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me duermo! ¡Basta de esta situación! ¡Qué mal humor! ¡Qué mal humor! ¡Holis! ¿Cómo andan? Vamos a ver el episodio 5 y el episodio 5.1 de Apple. Porque, claro, se dieron cuenta. O sea, dijeron, esta serie de 6 capítulos no nos alcanza. Vamos a meter 7. Porque literalmente sacaron 5 y 5.1. No es que el 5.1 es la mitad de un episodio. Creo que es tipo todo un episodio completo. O sea, son dos episodios. Una boludez. O sea, una boludez. No sé, lo querían terminar rápido. Pero hubiese dicho, esta semana sacamos el 5 y el 6, ¿no? Y hay 7 capítulos. Pero bueno, bueno. A no saber qué fueron los contratos que han firmado, boluda. Tipo, se fueron a la mierda con la longitud de uno de los capítulos y dijeron, le pondremos 5.1. Así que nosotros vamos a ver 5 y 5.1. Bueno, me tardé tanto en reaccionar y en subir la reacción a Apple que ahora estoy al día completamente. Cuando terminé de ver esto, completamente al día. Así que no me van a putear más. No me van a putear más porque estaban todas tipo, ¿dónde está la reacción a Apple? Acá está. Acá está. Ay, Dios. Me dijeron como que ahora se esclarecía un poco la relación de las amigas, que eso también me importa. Así que, bien. Estoy contenta porque es como un... No sé si va a estar contenta. O sea, no sé si va a pasar algo bueno o malo. Pero digamos, va a pasar algo. Yo necesito respuestas ante esto, ¿no? Porque no tengo ninguna respuesta, ninguna salida. Nada. Ninguna información. Denme información. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una la besó a la otra en el pupitre. Y listo. ¿Qué pasa? Chicas, ¿qué pasa? Porque como que en ese momento ahora ahí se puso la cosa rara. No, algo tuvo que pasar en el medio. Necesito algo. Denme algo. No, algo tuvo que pasar. 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 Instagram. Me la pueden ir a seguir a arroba friendenana. Vayan a seguirla. Míganme qué contenido puedo subir en la friendenana porque no tengo idea. O sea, ustedes entienden que cuando hacen, cuando hacían o hacen, no sé, cuentas de algún peluche o alguna boludez, ¿tiene lado de atrás? No tiene lado de atrás la friendenana. O sea, yo no la puedo poner así en el micrófono una foto desde atrás. La friendenana reaccionando a Apple, ¿entendés? ¿Por qué se va a ver esto? Y Apple. ¿No tiene sentido? O sea, la foto va a tener que ser así. Acá con la friendenana. O sea, no, no, no. No da, no da. Esa es la casa 23.5. La reconocí en un segundo. Tipo, 100% es la casa 23.5. Y ese creo que era el cuarto de Onza. ¡Ah! ¡Onza! ¿Por qué es la misma compañía o no? Sí, no sé. Es la misma casa, sí o sí. Sea la misma compañía o no. Si no es la de Onza, es la habitación de Aileen. ¡Ah! Lo está imitando como estaba con la chica. Pregunta, ¿no? Ella lo tuvo que chantajear, entre comillas, ¿no? Lo que sea, en su lugar de trabajo. ¿Qué carajo haces con el video ahí? Borralo inmediatamente. ¿Para qué lo querés? Eso es asqueroso, cochino y mundo, boluda. Borrá el video. ¿Qué? La pelota en la cara, los auriculares. Algo va a hacerle. ¡Ah! No, amigo. Yo te guardo tu secreto, vos el mío. Ya está. Ella es una chusma, nena. ¿Qué chusma? ¿Qué onda eso de guardar el secreto? Ella puede hacer lo mismo con vos, ¿eh? Él. Y sí, amiga. Jodete. Te lo iba a devolver. Por hablar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La va a invitar a la casa. Va a caer y va a decir es ella. ¡Ah! Mi novia. No, ¿qué es ese reborde rojo? Chotísimo, chotísimo. ¿Lo hubiesen puesto de otro color o no? Lo hubiesen puesto. No me gusta. También, nena, también. Ay, vi a favor, le dice. Son tan adorables. Ahora que le diga, tenés que venir a conocer a mis padres. Uy, va a ir a decirles. Es una mujer. Por favor, que lo haga. Le dio fuerzas esa conversación. Qué miedo, ¿no? Que se va al baño y sale, tipo, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? ¿Estás embarazada? Mi amor, no. Mi amor, mi vida. Lo tierna que es. Ay, no le responden. Respóndanle. El padre, más o menos. El padre está, tipo, mmm. Gracias, padres. Bueno, amiga, no fue a propósito. Fue un accidente, nena. Ay, qué tierna es, por favor. Ay, chicas, esto es muy tierno. Es muy divino. Se comparaba con la novia. ¿Por qué? Ay, qué divinos son. Amo cuando hacen esas cosas y se sorprenden. Tipo, son novias. ¿Por qué te sorprendes tanto? Claro, si me vas a besar en la boca, que sea. Ay, por favor, pero no la mires así. Estaban boludeando recién. Y vos ya la mirás así. Como que cambias el mood muy rápido. No. ¿Qué haces? Qué linda que es. Es re linda, esa chica, boluda. Te está blanqueando, que es lo que querías. ¿Ah? Quieren verte. A ver si sos tan linda como la madre. Hablo medio turbio, pero bueno. Estas chicas se aman, boluda. Yo ya lo dije. Tienen algo. Tienen algo. Que es como que traspasa. Traspasa mucho a la pantalla. Pero la traspasa. Y la traspasa de otra forma. No la traspasa de estilo tipo. Ah, estas se tienen ganas. Se quieren comer la boca. Más allá. O sea, es amor. No sé si se miran y siento como que estoy interrumpiendo de verdad. Siento demasiado como cariño. Y yo no sé si lo dije la reacción pasada. Pero Orm. Orm, que es la de este lado. Orm es la que hace de Chris. Y Folk, Folky, es la que hace de Karn. Cuando Folky, Folk, fue a audicionar para hacer el papel de Karn en Apple. Se enteró Orm y dijo, yo voy a audicionar también. Porque no quiero que nadie sea la pareja de ella, además de mí. No me van a romper con mi ship, dijo. Así que audicionó y quedaron las dos. Pero tipo, audicionó solo porque había audicionado a la otra. Fue como, si alguien la tiene que besarse, le yo. Imaginate si se la conquistó de esa forma. Menos mal que hablaron de esto, chicas. Porque tipo, pensé que se lo habían olvidado. Pero ella se tiene que enfrentar a la situación, boluda. Porque no hace eso y no procesa el duelo. Está como negada a que se haya muerto. Es horrible, pero lo va a tener que hacer. Fue amiga de esa habitación, estaba más ordenada que, no sé. O sea, nada que limpiar tiene, boluda. Claramente el polvo y esas cosas, pero... Ordenar, no. Está muy hermosa en esta escena, boluda. La verdad, hay que decirlo. Vos no le fuiste a ordenar, le fuiste a husmear. Tipo, le estás revisando las cosas a la señora, boluda. Uy, le está cayendo el agua al tanque. Amiga, te dejó una carta. ¿La lees o no la lees? No. No estaba tan oculta la carta en el libro. Creo que estaba más o menos arriba de la almohada. Claro, eso es lo feo, ven. Es hacer un cierre. No está sola, mi amor. Ahí, está como... Pestañeando compulsivamente. Bien, mi amor, viste que vos podés. Vos podés. Ahí, es re chiquita al lado de ella, boluda. Es enana. Deben medir lo mismo que yo, boluda. Hombre, no más. Deben medir más, boluda. Quise buscar cuánto medía, pero no lo encontré. Dijo tirak. ¿Por qué sustitulan abucheo, boluda? ¿Quién dice abucheo? Sí, sí, sí. Sí, no entiendo por qué no se lo dijiste. Che, vi una foto y la conozco. Esta está boludeando en el teléfono, amiga. Involucrate. ¿Cómo no se va a acordar de ese momento, boluda? Le donó sangre. ¿Y cómo? ¿Y cómo te ayuda? Con amor. ¿Quién lo iba a decir? El destino, boludo. Es carne, el hijo. ¿Por qué no? No lo entiendo. ¿Qué tiene? Que no tiene que olvidar a la madre, boluda. Tiene que aprender a vivir con eso. ¿Qué va a hacer? No le abrís la herida por hablar. Todo lo contrario. ¡Guau! Pero si ya pasó de todo. ¿No pasó ya? Ya pasó, arre. ¿Cómo es el tema? Esta lee novela a Yuri. Y después no se da cuenta que le gusta a la amiga. Boba. Esta como... ¿Cómo que lee novela a Yuri? Este es un dato que me sirve. Dios mío, por favor. Me ponen mal. Estas dos me ponen mal. Estoy tensa. Sí, amiga. A vos también te gusta. La verdad, esto es una pelotudez. Realmente. La va a seguir. Ay, chicas. No, que me da algo, eh. Uy, ¿qué le pasa? No se puede poner las pantuflas. No, 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 no. Apagué el micrófono. No, 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 no. Me altero. Me altero. Me altero. Me altero. No, amiga, no. Enfrentalo. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo lamentás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Te besó? Ah, le hubiese gustado que fuera tu intención. Mirá. La besó borracha. Ay, no. Ay, siempre lo supo. ¡Siempre lo supo! Ay, amiga, pero ¿qué tanto? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sufrís tanto? A veces mandaba la mierda antes. Ya fue, no sé. Ay, no entiendo, chicas. Estoy confundida. Porque fue una pelotudez. O sea, bueno, tal vez ella lo sintió como mal. Es entendible. Tal vez sintió que se sintió ultrajada. Pero literalmente lo hizo así. Un tipo le rozó los labios. Pero entiendo. Porque no hay que hacerlo, chicas. Esta es una estúpida mierda. Porque la besó borracha. La besó dormida. Todo mal. Está bien, la borracha era ella. Pero no importa. Ya, bajó un cambio, boluda. El tipo. San, san, san. No me rompan los huevos. San, san, san. Vení acá. Vení acá. Terminemos de hablar. Basta. Una vez que empezamos, terminemos de hablar. San, san, san. Pero qué hizo. Ni te habla, boluda. No entiendo nada, chicas. Estoy confundísima. Es raro cómo armaron esta relación. Las otras dos deben estar, tipo... Viendo todo, tipo... De las escaleras, como... ¿Eh? Esto está pasando delante de nuestros ojos. ¿Cómo? Yo te amo, san. San. Sí, así nomás. Eso es lo que tenés que haber hecho antes. No, pero amiga, sos tonta. O sea, sos boluda. Es que es boluda esta mujer. O sea, o la traducción de todo está mal, o ella es estúpida. Te dijo, ¿por qué me besaste en el salón de clases? Sos mi amiga. Eras mi amiga. ¿Sabés lo que me cagó la cabeza eso? Más o menos baila la mesa de vuelta. Pero sos boluda vos. No se entiende. O sea, sos medio boluda. Estás tomando malas decisiones, me parece. Amo que le haya dado un beso, pero esta está tiesa. No va a responder bien. No va a responder bien. Se nota. No estaba... El horno no estaba para bollo, bolada. Ya está, veis. Sos boluda. Y sí, sí, tienes razón, san. O sea, no se entiende un horno todo lo que está ocurriendo, la verdad. Yo no entiendo muy bien el sentido de todo. Pero sos boluda. No la deberías haber besado. Entiendo que dijiste, me declaro. Junto todas mis fuerzas. Pero el beso, no. Pobre, ella está enamorada. ¿Qué va a hacer? Ahí las amigas deberían bajar la escalera y abrazar a la chica. La abracen de ella. No es que está llorando. Abracenla. Bien. Bien, accionaste. Ah, no. Se fue a ver a la otra. Siempre están divididas. Tipo, bueno. Una con cada una. Y esta es la más amiga de ella. De la Chris. Ay, pobre. Le duele mucho el corazón. Qué triste. Pero sos boluda. Alguien se entendió distinta a la escena. Me la explica. No, amiga. Tampoco no digas eso. Y pero así la debiste alejar más, boluda. Tipo, la alejaste. No la empezaste a tratar como una amiga de vuelta. Está bien. Es difícil porque está enamorada. Entre tú y yo. Lo que pasó. Pasó. Yo siento, creo, opino, pienso que debería sentarte a hablar con ella. Seriamente. No la paparruchada que acaba de pasar. Claro, has hablado con ella. Hablá de verdad. Siéntense las dos. Café por medio. Café mediante. Y hablen, amiga. Tipo, hablen sinceramente. Y ahí ven qué onda, qué está pasando. Porque algo pasa de los dos lados. Hay cosas ahí, raras. Bueno, la boluda se pone en pedo. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Amiga, algo te está pasando a vos. O sea, claramente. Hay algo que vos no estás pudiendo aceptar. O no sé. Algo pasa, boluda. Tipo, lo veo en tus ojos. No salió de la nada esto. ¿Y ahora qué? O sea, vos hiciste lo mismo. Y sos una hipócrita. De mierda. O sea, vos hiciste lo mismo. Y la estabas bardeando a la otra. Porque te besó. Y te juro que me muero. No la beses. No la beses. Si no, se invalida todo, boluda. Pero a veces a ella también le gusta. ¿Entendés? Le encanta. Amo que esta se durmió haciendo la tarea. Pero tuvo el tiempo para meter la pluma para adentro. Y que no manché todo. O sea, ¿esto fue antes o después? ¿La estabas devolviendo? ¿Qué es lo que quisiste hacer? No lo hizo. No lo hizo. Retrocedió. Dijo. Esto está mal. Chao. O sea, las dos están como enamoradas. La una y la otra es de la secundaria. Chicas, dejen de perder el tiempo. Me están jodiendo. Menos mal que hay 5.1. O sea, todavía no terminé el 5. Pero porque necesito más información de esto. No me lo pueden dejar así. Están tardando mucho en darme profundidad con esta historia, boluda. Ay, la cena de novias. Se te cayó, boluda. No sabe comer. Esas uñas, amiga. Por favor, unas garras tiene. Amiga, qué insaciable. Ya va. Primero come, piba. Después vas al cuarto. Ay, se acuerda de los detalles. Bueno, ni tanto, amiga. ¿Cuánto? No, yo te quiero al 100% vos misma para lo que va a pasar. Ay, por favor. Si te borrachas, no te acordás nada mañana, boluda. ¿Con cómo sos vos? ¿Por qué le estás haciendo eso? Qué fuerte. Claro, no quiero que te olvides. En el libro lo que sucede es que ella, tipo, cambia de personalidad cuando está en pedo. Pero, ¿qué ocurre? Hay cosas que ella no le cuenta y qué sé yo. Pero, entonces, ella quiere empezar a controlar cuando toma. O sea, empezar a aprender a tomar y se hace la borracha con la otra. Como diciendo, sí, mirá, no me voy a acordar de nada mañana. Para que la otra le diga cosas que no se animaría a decirle si se las acordarse el día siguiente, ¿entienden? Y empieza a entrenar con las amigas eso de tomar. Hasta aprender a tomar. Y empieza a tomar cualquier cosa, se hace la que está en pedo. Y listo, tipo, la engaña, digamos, entre comillas. Bueno, se viene. Yo acabo analizando que son novias en la vida real. Tipo, no lo puedo sacar de mi mente, boludo. Ella ya le metió la mano en la tinta. Qué fuerte, qué fuerte. No. ¿Qué? Ah, menos mal que pusieron el 5.1 porque no me lo puedes terminar así. Es completamente ilegal. Ilegal. Menos mal. Menos mal, boludo. Menos mal. Por favor, te lo pido. 5.1. Yupi. ¿Por qué lo hace todo tan romántico? Ah, tan tierno. Gracias por amarme. Ay, mi corazón. Últimamente no paro de ver geles donde les dicen gracias por nacer para estar conmigo. Gracias por nacer para amarme. Qué molestas esas uñas. ¿No se las podían hacer cortar? No me gustan. Son demasiado. Mirá la mano de esta, boludo. Es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la mano tan grande? Es un alienígena. Un estudio de por qué las asiáticas tienen las manos tan gigantes, boludo. Ay, Dios mío. ¿A dónde vas? Y con esa mirada encima. Me afectó el cerebro. Bueno, ya sabemos a dónde fue. La amo. Te amo, Folky. Te amo, Folky. Esto es muy fuerte, Folky. Yo pensando, esta será una serie juvenil. No. Más no lo fue. Lo mismo me pasó con Rebirth for You. Más no lo fue. Tenía cosas turbias, cosas sexuales, todo Rebirth for You. Ahí estaba la lengua de Folky. Folky, te amo. Te amo, Folky. Qué fuerte, chicasa. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Yo diciendo, esta es la lengua de Folky. Era esto. De repente Folky dijo yo, jirafa. Le sacó todo. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ay! No, 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 no. No, no, no. No. No estaba lista. No estaba lista para semejante cosa. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Dios! La otra la saca también. ¡Ah! ¿Cómo, cómo? Qué fuerte, chicas. No, qué fuerte, chicas. ¡Ay, chicas, qué fuerte! No te digo yo que estas tan de novias. No te digo yo que estas tan de novias. Estas cosas... Me demuestran que están de novias. Se me confirma el ship. Porque esto... Actuado mis polainas, boluda. No lo puedo creer. Estoy de choca. Encima... ¿Sabes? ¡Ay, Dios! Quiero analizar toda la situación. Le bajan el video. Mucha lengua. Le bajan el video. ¡Ay, Dios! La miniatura que quedó. ¡Basta! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Metela para adentro! Cuando Polk saca la lengua. Orb saca la lengua. Y choca, tipo, las lenguas. Se la ve. Y la otra encima le come la lengua después. A Orb se la ve afectada. Ya le clamo una mano acá. Ya porque se pone caliente, boluda. Ya porque está caliente. Se fue todo más allá de lo superficial. Y estamos grabando una sec. No, la casa de acá, justo después de ese momento, ha sentido de todo. Sentido de todo. Orb ha sentido de todo. Observen, observen. La lengua, la lengua. Ya está, quedó caliente. Mira, la agarró de acá. La mierda. Chau. Es que qué mágico, ¿no? Que haces un casting para una serie y quedás. Al final la serie no se hace. Pero vos te conocés con el amor de tu vida. Y ahí hacen una serie juntas. Y nada. Y se aman. En mi cabeza funciona así. Bueno, metió la mano, ¿eh? Metió mano. Cris metió mano. Metió mano. Metió cara. Metió todo, chicas. ¿Qué quieren que les diga? Ella dijo, sí. Daré todo. Todo de mí. Está haciendo cualquier cosa ahí. No sé qué está haciendo. Está revolviendo la mano así. En ningún lado, boluda. Arriba la pollina directamente. Cualquier lado, boluda. Son largas las escenas de jazz, ¿eh? La otra escena que había también que vi, creo que fue el 3 o el 4, no me acuerdo. También había sido larga. Esta canción no es de acá. ¿Esta canción de qué es, chicas? ¿Qué era? ¿Lobseñor? ¿De qué era esta canción? No. Es la del piloto de The Secret of Us. Paren. No me dejen mentir. Para mí es la canción del piloto de The Secret of Us. Que amé tanto a ese piloto, que lo vi tantas veces, que probablemente por eso me acuerde que es esa canción. Y no es la misma, chicas. Oído musical. Oído musical. Chicas, esto ya pasó una vez. Con no sé qué serie. Y yo dije, esta es la canción del piloto de The Secret of Us. O sea, van reciclando. Van reciclando. Es muy personal esta canción para mí. No me la pueden usar en todos lados, chicas. No. Quédense quietos. Es tan tierna. Son tan adorables, boluda. Las amo. Obvio que me importa lo que hagas de tu vida. Ahora, yo estaré ahí. Ella le quiere contar a todos. Basta de preocuparte por ella, pelotuda. Decirle está bien, mi amor. Yo soy lo que soy. Esa te tiró, ¿eh? Qué bien. Qué bien, Carn. Yo te amo mucho, Carn. Voy yendo, mi novia. Ah, mirá cómo la llaman rapidísimo, boluda. Es mentira para mí. La llevaron engañadísima, boluda. Porque es como un... Ya reflexioné. Ya reflexioné y te amo. Ah, era mentira. Qué hijas de puta. ¿Cómo la van a preocupar así, boluda? La dejaron inside todas las guiatografías del chabón ese. Por favor, qué creepy. Salió un poco, boluda. Pensé que había un tipo parado 40 veces. Lo pensé, boluda. ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! De repente tenés un espejo atrás con un chabón. Me cago de miedo, boluda. O sea, la isla tiene que ser seria. Ella yendo a buscar al amor de su vida. A ver si le corresponde o no. Hablar y de repente un chabón. ¡No puedo! Está lleno de la cara del tipo encima. Basta, por favor. Yo me levanto para ir al baño de medio de la noche. Y me agarra un soponcio, boluda. Qué linda casa tiene, San, boluda. Directamente, chau. Y bueno, me dijeron que estabas enferma. Un ventilogio. Ya me haremos durar. Te mintieron, amiga. No te das cuenta. Me da más capica. ¡Ay, nena! ¿Qué vas asillando? Yo no te voy a escuchar. Es como el milo de esa forma. Amiga, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué es lo que te tiene así? Yo no entendí nada del conflicto todavía. Escuchame. Ya se lo dijiste. Y no te dio mucha bola. Pero bueno, insistí. A ver qué te dice. Lo que me gustaría saber es la respuesta del otro lado. Si te dicen, tipo, no. Bueno, te vas a la mierda. Pero no te das respuesta, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué siente? No sé, adivina. San está sufriendo. Y bueno, amiga, habla. ¿Qué querés que haga? ¿Que te ponga un arma a la cabeza? ¿Te obligue? Sos grande. ¿Se viene la declaración de amor de ella? O lloro si la rechaza. Dije, no quiere ser tu amiga. Mira, está sufriendo. Antes huiste vos. Perdón que te lo diga. Estás muy aburrumada. Con ese tipo ahí, gigante. Chicas, no puedo pensar. Pero ya no son nada, hermana. Porque viven bajo esa sombra de algo que pasó, no pasó. Y no son nada. Ni se miran. Bueno, vamos a ser novias y amigas. No, 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 no. El dolor por dentro que siente. No quiere eso. No quiere eso. Yo también gusta de vos. Pero es tarada. No habla. Deja todo ambiguo. Habla, estúpida. Dios. Le está costando. Le está costando. Aceptarlo. Hacer algo al respecto. Eso que quiere decir. Nada, está aceptándose a sí misma. Empezó leyendo Yuri. Y ahora se la va a chapar a la amiga. Do it. Ay, Dios. Le cuesta, pobrecita. Vos podés. Basta. Eso no va a pasar. Es tan linda. La quiero. Puedo esperar. Tanto tiempo la esperó. Va a seguir ahí. Ay, ¿puedo cortejarte? Me mayo. Besame, besame. Chicas, denle un gele a estas dos. Porque me encantan. Y saquen a ese tipo tétrico de atrás. Porque de vuelta. Pensé que había entrado alguna de las amigas. Te estaban abrazando. El chabón. Basta. Ay, Dios. Me asusté, boludo. Aparecieron corrientes. Y dije, ay, se movió la gigantografía. Estas dos están con el oído así. Pedazo de chumas. Chumas de barrio. Es algo encima medio romántico. No se tienen por qué meter. Váyase. Las quería hacer besarse. Y, pero, chingas, ¿me van a mostrar algo de ellas dos? Yo quiero que se besen, por favor. Me están haciendo sufrir. Quiero que sean novias. Las amigas tienen que rascar de ahí. Estúpidas. No tienen nada que ver ahora en este momento. Qué ganas de joderme, boluda. Me van a echar las bolas, boluda. A cagar la escena, loco. Yo esperando que pase algo entre ellas dos. Están bien las amigas. No. No son amigas que se pelearon. Se estaban prácticamente declarando su amor. Lo que pasa es que a la otra le da miedo, pero... ¡Salgan! Ah, bueno. Me está jodiendo. Ni qué vas a decir, que sí o que no. Ay, amigo Soleta de mierda Vos estúpida del orto No la vayas a dejar Para que la otra cumpla su sueño Yo te dejo No, porque te juro Que me van a dar un caiso No 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 No, 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 no No, carne del orto Era todo lo que dijiste que lo ibas a hacer ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? O sea, les dijo No, no estoy de novia Y pues sos estúpida No te pongas a caramelada ahí Con la persona Ay, no, no Me quiero morir No puede ser Yo entiendo tus sueños Y te veo muy hermoso Y te apoyo Pero a mí que me vengan a esconder No me vengas a romper los huevos, eh No Déjame de joder Ya estamos grandes Ya estamos en distinto O sea, echas a todo el tiempo Hay que contárselo a todo el mundo Le voy a contar a todo el mundo Y cuando pasa Nada El tema es que, a ver Si vos tenés que mentir en la audición Para que te contraten Mentir No me voy a ofender Ya fue Mientras te contraten Y cumplas tus sueños Ya está Pero Mientras seas actriz Si seguís en ascenso ¿Qué? ¿Qué pasa? Me vas a tener siempre Que escondida en el sótano Boluda Chao Hacé tu vida Bye No, 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 no Un rato de sacrificio Está bien Toda la vida No, amiga Bueno, sí Tienen sexo, hermoso Pero pregúntale ¿Por qué me soltaste la mano? ¿Qué les pasa? Te sedienta Si, está como desesperada ¿Qué le pasa? Está como un Por si te pierdo Me saco las ganas De a full Si, algo le pasa Claramente ¿Qué pasa? Dijiste la verdad Y no te dieron el papel ¿Qué pasó? Mi hija No sabes qué va a pasar No sabes qué va a pasar Fuiste sincera Listo Después le soltó la mano Porque es como un Uy, esto es una relación Y se van a dar cuenta Que es como una mujer Y tal vez se pone más compleja La cosa Pero le dijo la verdad El aparato de música Es que antigüedad Por favor Sí, sí Antiguísimo Ya la conoces, amiga Ya la conoces No sé por qué Le guarda tanto tiempo En secreto, boludo Ah, no Dijo que tiene pareja Espero que Ramo de Flores Sea como un Bienvenida a trabajo No, para quererte la levantar ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Oh Es el que le daba Las flores, boludo No, no sos No sos Rajá de acá Y claro Te eligió ¿Por qué? Porque me gustás, boludo Ahí se va toda Una bronca Me da, boluda O sea, no porque No seas buena Pero aparte Está ese condimento Que te quiere levantar ¿Entendés? Qué bronca Amigo Te dijo que tenía pareja Lo preguntaste Porque sos un forro Te dijo que sí Hay otros empleados Menos mal Voy a ir con mi pareja Yo Pero a cenar Decime dónde Voy sola ¿Por qué me tengo que ir Como, boludo? ¿Quién sos? Están todos locos No, están en pedo O sea, el drama Me lo van a meter En el último episodio Boluda No lo puedo creer Ay, sí Esto está arreglado Hijo de re mil puta Para dejarlo solo, boluda No lo puedo creer Ay, no lo puedo creer Qué solete de mierda ¿No te dijo que tienes pareja? Encima No la llevas así Engañada Ay, qué bronca No Ya sabemos Que no sos apela Estúpido Entonces le mentí, boluda Todo mal estás haciendo Me duermo Basta esta situación ¿Cómo sabe el nombre? Ya tan rápido ¿Se lo acuerda? Qué memoria Sí, amigo Sí, con Crisa Porque son noviazos No No Ella debería Prenar el carro Y decir No, somos novias Hijo de puta Él sabe, boludo Se lo está diciendo Medio amenaza Jamás podría no decirle No importa lo que me ofrezcan En ese momento Le diría Sí, es mi novia, boludo Qué tanto Ay, Dios No puedo Prefiero perder papel Bueno, amiga Vas a tener que poner la balanza Algo No sé Qué cruel La verdad Sí, es cruel Es horrible Es que es como Tus sueños Versus vos misma En realidad Más allá del amor Porque ponen Hay unas que estaban hablando ahí Las secretarias No sé qué chotan Una escena Que decían Por un amor Que puede ser Así momentáneo Vas a renunciar a tu sueño Y pero A ver No pasa por el amor Entienden Más allá Obviamente todo pasa por el amor Pero más allá De pensar en Chris Que la conoce hace poco Y puedes decir Bueno, ya fue Puede priorizar su sueño No sé Priorizarte a vos Porque si no es Chris Tal vez es otra Boluda Tipo Te enamorás Otra mujer Y que no vas a poder estar Nunca abiertamente en pareja O sea No sé Es como tus sueños O ser vos misma Esa para mí es la balanza No, hermano ¿Cómo le vas a responder El teléfono a su forro? Sádico Hijo de puta Boluda Es un hijo de remil Puta Boludo Ay Voy y le rompo un plato En la cara Ya lo sabe ¿Por qué no vas a tener Cris? ¿Por qué no vas a tener Cris? Ah, o sea Que te acaba de sacar Información Ah Que hijo de remil Puta, boluda La vas a hacer sentir mal Uy, no Ahora va a ver Si ella la niega O no a Chris Esto creo que no está En el libro Yo no me acuerdo Para nada de esto Ahí nomás Agarrás el teléfono Boluda Tipo ¿Por qué una llamada de Chris? Ay, confío en vos, Karno Por favor No me vas a sufrir No me vas a sufrir Chao, Karno Chao Andate a la mierda Uy, fue La fue a buscar ¿Me estás negando La concha de tu madre? ¡Aaah! Arre Rompo la copa Así Hijo de puta Arre No No, amigo Qué drama ¿Hay que dar un episodio solo? ¿O van a ser 6-6.1? Boludo Porque hay un quilombo acá ¿Cómo se solucionan un episodio? Uy, me encanta ¡Ah! Qué drama ¿Saben lo que no me encanta? Que esta serie del orto No tiene adelantos, boludo No tiene adelantos Siempre tiene finales Que me hacen querer morir Y no Tiene adelantos, boludo No lo puedo creer Qué mal humor Qué mal humor Encima yo no recuerdo Nada que esto suceda Digamos, en el libro Como para decir Ya sé igual qué pasa Tipo, no me acuerdo Nada de esto, boludo Ay, qué estrés Me voy a ir Estoy grabando esto Hace una hora y media Más o menos más Arre Así que me voy a ir La verdad me encanta Apple Apple No sé cómo le dicen Apple No sé cómo le dicen Me encanta Me voy a ir Y les digo que me pueden seguir En Twitter, en Instagram, en TikTok Suscribirse y seguirme en Twitch Suscribirse acá a mi canal de YouTube Regalame un tecito Un supergracias Unice a mi canal de miembro Ponerme like Ponerle a la campanita Comentar Qué les está pareciendo Apple Que ya se nos está terminando La verdad me pone triste Porque me gusta Quiero más de las amigas Quiero que se solucione esto A ver qué carajo Con qué carajo sale Karna Para salvarse de lo que acaba de hacer Que fue Malo Malo Bueno, me voy Las amo Y les mando un beso Chao